El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó el nuevo par vial en el municipio de Comitán de Domínguez, obra en la que se invirtieron más de 30 millones de pesos y con la que se cumple una demanda de las y los comitecos. Tras recorrer esta importante arteria vial, el mandatario aseguró que continuará invirtiendo para dotar de mejores caminos, carreteras y calles a los diversos municipios de la entidad. Mencionó que este par vial, que abarca un total de más de dos kilómetros, cuenta con pavimentación con concreto hidráulico, una nueva red de agua potable, drenaje y banquetas. Finalmente, el mandatario puntualizó que en un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno se estructurarán más proyectos encaminados a incrementar el bienestar social en las diferentes regiones del Estado. Por ello, instruyó a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a acelerar el paso para terminar en tiempo y forma con las obras que se construyen en los 122 municipios. la Secretaría de Infraestructura y Comunica y Comunica y Comunica Gracias.